Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. La Secretaría de Educación Departamental entregó un balance sobre el proceso de matrículas hasta el momento en los diferentes colegios del Departamento de Arauca para el calendario estudiantil del año 2018. Desde las instituciones educativas están abiertas el proceso de matrículas. Yo sé que el próximo 22 de enero regresarán los docentes, directivos docentes, para fortalecer. Aún antes de que ellos retornen, hay personal administrativo que están atendiendo en las diferentes instituciones del Departamento de Arauca. Hasta el momento el CIMAD ha reportado más de 30.000 estudiantes matriculados. En este momento el CIMAD reporta un número de 31.781 alumnos, el cual equivale a un 56% aproximadamente de matrículas. Esperamos que en el transcurso del mes de febrero se nivelen, se equilibren totalmente el número de matrículas. Podríamos estar llegando a los 56.000 niños en el Departamento. El año pasado terminamos con más o menos 59.000, un aproximado de 59.000 niños en el 2017. Los estudiantes de nacionalidad venezolana podrán estudiar en los colegios de Arauca. En el 2017 reportamos 728 niños venezolanos. El gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, nos abre la puerta para decirles a los estudiantes venezolanos que aquí en Colombia también les podemos ofrecer este derecho, que es un derecho constitucional que nos asiste, atender a estos niños en situación de vulnerabilidad. Para este año los recursos de la alimentación y el transporte escolar no alcanzarán para cubrir en un 100%. Hemos estado alertándonos, hemos estado socializando la situación económica que tienen estos dos programas de acceso y permanencia. La comunidad lo sabe, hemos trabajado desde el 2017 en diferentes reuniones sostenidas con diferentes instituciones y con diferentes organizaciones del departamento, instituciones, personas de todo el departamento para que sepan, las comunidades también, para que sepan de la situación real que hemos evidenciado. Hemos evidenciado a nivel regional, pero también lo hemos evidenciado a nivel nacional con la Ministra de Educación, con el Fondo Nacional de Departamentos y a través de todos los entes que tienen que ver con la precariedad del recurso en nuestro departamento. La Administración Departamental gestiona más recursos ante el Ministerio de Educación para la Alimentación y el Transporte Escolar. Se está gestionando porque es un deber del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene estas dos estrategias que son fundamentales para la educación, más cuando se habla de una Colombia educada. El Gobierno Nacional ha dado algunas instrucciones a las Secretarías de Educación, tanto departamental como municipal, para que les garanticen la educación a los niños de nacionalidad venezolana en las zonas de frontera.